La actriz estadounidense Firmado por la propia modista italiana Eva Longoria ha apostado por un estilismo que ya han llevado otras famosas como Kim Kardashian Y que daba protagonismo a su gran escote Durante el desfile Eva Longoria ha charlado animadamente con Pierre Casiraggi Hijo de la princesa Carolina de Mónaco y su mujer Beatriz Junto a ellos también estaba Alejandra de Hanover, hermana de Pierre Aunque las fotos que ha publicado ella misma en sus redes sociales O en los videos que ha trascendido de su triunfal paso por la alfombra roja del Festival de Cannes No se aprecia signo alguno de debilidad Más bien todo lo contrario Al parecer la actriz Eva Longoria fue ingresada a un hospital de la ciudad poco después de aterrizar en Francia Y más sorprendente todavía Fue intervenida de urgencia por una apendicitis Esa es al menos la información que publica la revista Closer Citando fuentes del entorno del artista Quien se sintió indispuesta en las horas posteriores a su llegada al hotel Y que habría acabado llamando al médico debido a los dolores cada vez más fuertes que tenía en el abdomen El doctor que la habría revisado en la misma habitación Determinó que se trataba de una apendicitis Y ordenó su traslado inmediato a un centro médico La que fue protagonista de Esposas Desesperadas Ha podido viajar a la Costa Azul en compañía de su pequeño Santiago Fruto de su matrimonio con José Bastón Y después de haberla visto en varias publicaciones Se puede presumir que ella consiguió ocultar a la perfección los estragos de su reciente paso por el quirófano Y es que la actriz deslumbró, como de costumbre, el tercer día del certamen Gracias a un favorecedor vestido dorado que realzaba su figura Tras la tormenta viene la calma y el amor Y es que luego de que Eva Longoria fue operada de apendicitis La actriz reapareció en público junto a su esposo, el empresario mexicano José Pepe Bastón Eva ya se había dejado ver en otros eventos del Festival Internacional de Cine Lo que por cierto realmente ha puesto en duda la cirugía de emergencia Ya que se ha visto que la Socialité ha compartido varias fotos de los eventos a los que ha asistido Durante el festival ella ha asistido a varios eventos Como el organizado por Francois Henry Pinot La entrega de premios Woman in Motion En el que la estrella coincidió con la mexicana Salma Hayek Su paso por mujeres desesperadas le ha valido más de un contrato multimillonario Como el que firmó con L'Oreal Y si es que algo tiene este estadounidense de raíces mexicanas Es un rostro inconfundible Que ha logrado el gusto de los más exigentes buscadores de belleza Ella nació en un rancho en Texas Y vivió una infancia relativamente tranquila rodeada de sus tres hermanas Tras acabar sus estudios en el instituto Ella continuó su andadura por la vida académica Hasta lograr graduarse en kinesiología Pero una vez que logró su título Texas se le hizo bastante pequeño Y sus sueños de la infancia le volvieron Y emprendió camino hacia Los Ángeles Aunque al final podemos decir que Eva Longoria finalmente lo logró Dale like a este video y dinos en los comentarios Que opinas acerca de la actriz Eva Longoria No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones Ya que subimos videos todos los días Así que prepárate para mucho más Gracias por ver el video Gracias por ver el video